Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yandri, esta es hasta el momento mi vida en Las Vegas y hoy estoy aquí después de algún tiempecito perdido de las redes sociales y perdido en mi canal de YouTube para traerte un nuevo video, un nuevo material con contenido que te va a interesar muchísimo. Antes que todo, antes de comenzar este video, el agradecimiento a todos los que se han mantenido fieles en el canal y a los que me han inscrito preguntándome cuándo iba a sacar un nuevo video, pues aquí estoy de regreso, listo, preparado para traerles muchas cosas buenas. El video del día de hoy, mis amigos, se va a tratar sobre el coronavirus y cómo se está manejando toda esta situación aquí en la ciudad de Las Vegas. Les voy a traer lo que está sucediendo con los hoteles, con el turismo, la vida de los locales aquí en Las Vegas, cómo lo estamos manejando, todo eso, si quieres verlo, no te lo puedes perder y es de lo que se va a tratar este video. Así que ponte cómodo que esto acaba de comenzar. Primeramente decirles, mis amigos, que tristemente ya existe el primer caso al menos conocido o al menos identificado hasta el momento de que estoy filmando este video de coronavirus aquí en la ciudad de Las Vegas. Se trata de un hombre de al menos 50 años que viajó del estado Washington State hacia aquí, hacia la ciudad de Las Vegas. Se sintió mal, fue al hospital y ahora mismo está ingresado con coronavirus en un centro hospitalario del norte de Las Vegas. Al suceder esto, la gente se ha asustado muchísimo. Los locales que vivimos aquí en Las Vegas nos hemos asustado muchísimo, ya que vemos cuán vulnerable es enfestarse de este virus. Y más aún asusta cuando en una ciudad como esta vienen tantos extranjeros, tantas personas del exterior. Por aquí les voy a estar dejando unas fotografías que fueron tomadas el día de ayer en un Costco, en un supermercado local de aquí de la ciudad de Las Vegas. Cómo ciertas personas están yendo a hacer sus compras, cómo ciertas personas están yendo a abastecerse en los supermercados. Primero les voy a decir que no todo el mundo, pero muchos locales, sobre todo personas de edad avanzada o personas de mediana edad están bastante preocupados con el coronavirus. Y pues están invadiendo prácticamente los supermercados, donde queda ya muy poca agua y donde prácticamente no queda en ningún sitio lo que conocemos como el hand sanitizer. Eso que tiene alcohol y que mata las bacterias de nuestras manos. Ya no queda en ninguna farmacia y casi no queda agua en ningún supermercado. Usted tiene que estar velándolo porque la gente la verdad que ha saltado prácticamente los mercados, las farmacias buscando estas cosas de primera necesidad. También así las famosas máscaras que han dicho en la televisión que no necesariamente es algo que nos protege del virus. Si somos expuestos en algún momento o tenemos contacto en algún momento con alguien que sí tiene el virus, esas máscaras supuestamente dicen en la televisión no nos van a servir de nada. Más bien le sirven a las personas que tienen el virus a no contagiar a otras personas. Así que si usted no tiene la máscara, yo tampoco tengo, no se asuste. Las imágenes que les mostré yo creo que se van a ir repitiendo durante todo el país porque las personas, de aquí a los Estados Unidos, porque las personas están entrando en pánico y pues tienen miedo, no saben qué pueda suceder, no saben qué pueda pasar. Ahora, les voy a decir de primera mano cómo aquí en la ciudad de Las Vegas se está viviendo eso, sabiendo que es un lugar turístico, sabiendo que vienen literalmente personas de todo el planeta. A la parte turística de Las Vegas al año vienen más de 40 millones de gente. Empezando, quiero dejarles saber a todos ustedes que las acciones de los casinos y hoteles más importantes de Las Vegas después que se declaró el primer caso aquí en la ciudad bajaron muchísimo y eso es algo bastante terrible y malo para el negocio de la hotelería aquí en la ciudad de Las Vegas. Tengo amistades trabajando dentro de ciertos hoteles y me han informado que durante esta semana después de haber anunciado el primer caso y demás, el turismo ha bajado considerablemente en la ciudad de Las Vegas. Los hoteles que usualmente están casi repletos, casi llenos, están casi siempre de un 70 a un 90 por ciento. Me han dicho que se encuentran en estos momentos entre un 40 a un 60 por ciento de su capacidad, lo cual es malísimo para la economía local. Aquí en la ciudad de Las Vegas existe una población asiática bastante grande, por lo cual existe un barrio chino, como le dicen en inglés, en Chinatown. Y en la televisión han salido reportes que los negocios en Chinatown están sufriendo muchísimo porque la gente tiene miedo de ir a Chinatown y comer en los restaurantes, comprar en las tiendas, ir a los supermercados. Tiene terror pasar por ahí, así que mostrarnos las imágenes de que se ven prácticamente vacíos. Yo creo que eso es un poquito extremismo, ya que los dependientes o los dueños de negocios en Chinatown no necesariamente acabaron de venir de China, son personas que están establecidas aquí en los Estados Unidos y porque usted consuma comida china, no creo que se le vaya a pegar ningún virus, a no ser que esté comiendo un murciélago o algo que propague el coronavirus. Pero anyways, el turismo en general se nota cuando usted sale a la calle, sobre todo a la parte turística, se notó esta semana, y lo puedo decir en primera persona porque estuve por la parte turística durante la semana, se nota la falta de turistas, la falta de personas, se nota que las calles no es que estén vacías, vacías, pero la verdad uno acostumbra cuando uno va por Las Vegas Boulevard, cuando uno maneja, acostumbra haber bastante tráfico y acostumbra haber bastantes personas, peatones, caminando en las calles al punto de que la gente casi no puede transitar de lo congestionadas que se ven las aceras, y ese no ha sido el caso esta semana en Las Vegas, lo cual es un simple reflejo de que la gente no está viniendo, y eso es un problema grandísimo para la economía local. Grandes compañías como Google han cancelado eventos que tenían pautados y programados aquí en la ciudad de Las Vegas. Google ha cancelado una conferencia o un evento que tenía aquí en la ciudad de Las Vegas, creo que la próxima semana, y prometía traer más de 100.000 personas para ese evento. Google lo ha cancelado, lo cual es una catástrofe grandísima porque estamos hablando cancelaciones de hoteles, cancelaciones de vuelos, cancelaciones de restaurantes, cancelaciones de la renta del local donde iban a hacer el evento. Así que para la economía local no es nada bueno lo que está trayendo esto del coronavirus. Y otros eventos de compañías grandes han sido cancelados que traen a la ciudad de Las Vegas multitudes de personas por temor a que se puedan contagiar con el coronavirus. Ahora pensando y analizando más que el temor que tiene la gente ya de que se le pueda pegar el virus, que es un temor palpable, que tú puedes ver en la reacción de la gente y sobre todo ver las fotografías que yo les mostré a ustedes de las personas yendo a comprar al supermercado. Existe un temor en la economía, especialmente de una ciudad que vive del turismo como es la ciudad de Las Vegas. Literalmente todo se afecta desde los taxis, desde las personas que manejan Uber, desde las personas que trabajan en los hoteles, en los restaurantes, en todos los lugares. Ahora sí quiero decirles que un medio local de aquí de Las Vegas ha sacado un artículo resaltando las cosas que están haciendo los casinos para evadir un poco que se propague el virus y para que las personas no entren en pánico. Entre las cosas que han hecho es que han redoblado el trabajo de las personas que vigilan los baños o que limpian los baños. También han colocado hand sanitizer stations en los casinos, cosas que no existían o que nunca había visto antes. Dice que a cada no sé cuántas máquinas han puesto como vomitos de desinfectante para que las personas vayan y se limpian las manos. También están limpiando las máquinas que la gente juega con sus manos y demás más frecuentes. Y yo mismo vi ayer en la calle unas personas que estaban cruzando la calle y uno de los policías que estaba permitiendo el paso a la gente que cruzó la calle tenía un pomo de sanitizer y le estaba echando sanitizer a la gente en las manos desinfectante para que evitaran contagiarse o para que se desinfectaran al menos en ese momento sus manos. Así que acciones los hoteles y casinos han tomado pero el temor sigue vigente, el temor sigue entre la gente de que esto se les pueda pegar. He leído también artículos de gente que ha cancelado su viaje completamente a Las Vegas, lo hemos notado. Como les dije, lo noté esta semana que estuve en las afueras y me di cuenta que las calles se veían no vacías, pero no se veía la afluencia de público que se veía anteriormente. Vamos a ver qué pasa en el futuro cercano. Esperemos que Dios mediante todo esto se pueda controlar, que todo esto pueda llegar a un término, que las cosas sean mejores para Las Vegas y para el mundo entero. Nadie se quiere enfermar, yo no deseo que nadie se enferme, no deseo que la economía de ningún lugar colapse y que nadie sufra la pérdida de su trabajo, la pérdida de su empleo por culpa de este virus que ha venido, la verdad, como decimos, a llevarnos la existencia. Así que esperemos por el bien de toda la humanidad que la cura del coronavirus se encuentre muy rápido, que esto se pueda detener para que no siga dañando vidas, para que no sigan muriendo personas y además de eso para que la economía no se desplome y no suceda lo que sucedió en el año 2008, que dicen analistas que es más o menos lo que está sucediendo ahora en día con pérdidas en vuelos, dineros de las aerolíneas, el desplome de la bolsa de valores en el mercado y demás. Amigos, ha sido todo por hoy. Les traje en primera persona que estaba sucediendo aquí en Las Vegas. Los voy a tratar de tener actualizados. Si les gustó el video, les voy a pedir por favor que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suban nuevo material y les traeré sorpresas muy pronto. No sé si el nombre del canal cambia, eso se los voy a anunciar después, pero vienen sorpresas, vienen bastantes cambios, en mi opinión positivos, en mi opinión cambios que nos van a ayudar a todos y quizás podríamos disfrutar o conocer otros horizontes. Ha sido su amigo Yandri, gracias a todos por haber visto este material una vez más. Suscríbete si aún no te has suscrito, activa la campanita de notificaciones y estaré de regreso esta vez sí, muy pronto, para traerte un nuevo material.